¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana Liu y el día de hoy tenemos a unos invitados especiales. Tenemos aquí a tres cuartos de Wallabies. ¡Chenda Wallabies! Y el día de hoy vinieron para que hagamos el reto de las 20 canciones. Los he invitado porque me gusta mucho su música, tienen una banda y son cool. Y pues hay un tipo que se llama Así, que dice que siempre es más importante conocer al autor que la obra misma. Entonces por eso el día de hoy vamos a conocer las 20 canciones de nuestros tres cuartos de Wallabies. ¡Vamos a empezar! Mi canción favorita es The Tango de Blackies. El Bosque de Niño Covete. Can't Stand Me Now es de los Libertines, es mi canción así favorita del universo. Automatic Stop de los Strokes. Sí, la puedo escuchar mil veces en un día y no me aburre. La canción que odio con todos mis series son todas las de Pitbull. La de Piki Piki. Detesto el reggaetón. No, no tengo ninguna en especial. ¿Dónde sale? Los remix, ya sé. Toda la zodiac. La canción que me pone triste. Brillas de León Larrey. ¿Qué dice Híjole? Todo un disco entero que se llama Al Accident. Wish We're Here, The Pink Floyd. La de todo lo que no te dije, sí, de siempre me dejas. La canción que me pone feliz. Little Gisus, Jóvenes. Es la de One Day. La de Mauro Confort y La Vida Marciana. Con la que me despierto, es el tono de mi celular, es con la que me baño. Y se llama El Rumbo del Amor. Es una de Abadero Way, se llama El Lombardo. Fue alguien padre. Canción que me recuerda un momento. Life in Color, de nosotros. Los Buena Vida. Faults y Amara X-Suppie. Vamos a ver. Un momento. Canción que me sé perfectamente. No, esa es... O sea, me voy a meter. El Tijana, se llama tiempo. Es una de Thalia, que sí, a razones. Eight Days a Week, de los Beatles, es así, es como... Close your eyes. Canción que te haga bailar. Se llama Dancing by Religion, de Three Motherfuckers. Cool and the gun. Get down on it. Saca mis peores pasos. La de Some People Can Work, de Suburso New Club. Baby, I'm Yours, de Breakboard. Es como muy... Mi canción que me hace, gente, es Tu Fata de Caer, de Malama. Hay dos. Una es la de... Que me le entrega tus emociones. Que me van a dar un ganar. Es que no es tanto que... Pero ahorita se me viene a la mentira una de Kylie Minogue. Se llama Chocolate. Está muy bueno. Te amo, Malama. Te llamo Nele Malo. Y la de... Tardes Negras, de Tiziano Ferro. Sí, sí, es la de... El parto un poco, el aire. Eso es el lado. No sabes cuál es eso. La canción con la que me siento explicada es la... La de Lashia de Puppets. Se llama The Foreign Identity. La de Time for Heroes, de The Liberties. Que es como... Mi generación. La de autorretrato de Rodrigo Molinié. La canción que me gustaba y ya no... La de Sex and Fire, de Kings of New. Sex and Fire era como... Wow. Igual las que me sonrían, como que pasaron a ese escenario mucho. Mucho corraje, mucha tristeza y depresión. La no tiene esta es la madre. Canción que sé tocar en un instrumento, pues... Devolver a mi chica, de Amor Sky. Interpol. Se llama la especialista. La saqué hoy, no. Fue la primera que siempre saqué hoy. Una de The Fall of Troy, que se llama FCP Remix. Muy buena. La única que besé es María tenía un corralito en el piano. Está muy chida y pues como que se anima a la banda. La canción que me gustaría cantar en público sería... Pues una salsa, pero no tengo una banda de salsa, pero estaría como... Es un cover de una salsa que se llama... Bueno, la salsa es de Willie Connor, que se llama Tiesto y Vacía, y el cover la es de una banda que se llamaba Ray Lager, y ahora se llama Flecha Lager. Tal vez, la de Vitalik, que se llama... Todas las mencionadas anteriormente. Pero la acción para conducir... Vamos a citar a las de Cártel de Santa. On the Road Again, de Willie Nelson. Beachside, de los Kings of Rien. Está para ir manejando en una planita. Son muy buenas. No sé cómo decir, pero es la de intro de VXX. Canción para tu funeral, Highway to Hell, de ACDC. No Cars Go, de Arcade Spy. Ah, ya se acuerdo. Sería Life in Color, de Iguanax. Podría ser la de Flume, que se llama Halt in Elf. Está muy cool. Sería un gran funeral. La canción para mi boda sería... La Sopa de Caracol. Dice que va a estar ahí. Smile, de Uncle Cracker. ¿Qué es contra? Una de Ross Schwartz. Se llama... Ella es... Ay, no sé si... La verdad, mi boda ya como que la tengo planeada en mi mente. Y tengo un punto de la boda en el que se van a apagar todas las luces. Se van a prender de nuevo, así, anumbrándome en sí en el público. Y voy a empezar a cantar a mi nueva esposa. Bueno, mi primera esposa. Bueno, el post es que voy a cantar a mi esposa la de The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra. Me gusta mucho así como para empezar a cantar y de repente empiezo toda la orquesta y ya la saco a bailar y me queda muy romántico. Toda la luna. Y tiene pasito así como una de caballo dorado. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, ahora ya tenemos todos muchas recomendaciones musicales para reírnos un rato. Y pues muchas gracias a nuestros amigos Guarabes por haber venido aquí a compartir con ustedes un book sobre la música. Y pues síganlos en las plataformas digitales. Gracias por invitarlos y siguen a mi canal también. Muchas gracias. Otro EP. Amado. Eso es todo amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Por cierto, están aquí en sesiones de música de frijol. Pero no estamos en... Bueno. Bueno, no están ahí. Bueno, están allá en sesiones de música de frijol. Corte. Repite eso. Gracias a mi canal de... Música de frijol. Música de frijol. Música de frijol.